Congestión, con... Horrible, estamos todos mal chicos Estamos todos congestionados No, estaba escuchando lo que contaban de los parlantes y demás Y me acordé Ese parlante que yo compré, te quiero decir algo, es una mierda No, pero tiene lo mejor del mundo No, tiene presencia No todo lo que tiene presencia es bueno Hay todo lo que es presentable, yo desconfío de lo presentable Si es bonito Si, si es lindo, lo podés poner en un lugar, no queda mal Desconfía Potencia, potencia es de mucha No tiene mucha potencia, no se escucha tan bien como los antiguos Ahí coincido con mi ex marido Yo le voy a decir mi ex marido porque me abandonó por otra Para que no haya problema Y no, ¿sabes qué pasa? Que después no todo el mundo entiende los códigos radiales Entonces, es una chica que no es de la radio Yo le empiezo a decir, mi marido, mi marido, mi marido Y en un momento me voy a decir, pará ¿Qué? ¿Vos te la agachaste? Tiene que haber escuchado el programa de interio para atrás No cojo operadores No, la tengo... La linda remera No cojo operadores Hay que hacer un programa que se llama así Es que está bien porque si no son compañeros Después es un problema Todos los días Después tienes que verlo todos los días ¿Qué hacer? ¿No se puede coger y olvidar? No, no se puede coger y olvidar ¿Siempre queda algo? A veces te seguís acordando No Sí, sí, te ves la cara y te acordás Claro Uy, este me la metió No me acuerdo ¿Qué me pasa eso? ¿Por qué me encuentro en una reunión a alguien con la que estuve? No No es lo mismo una reunión que todos los días verte en un trabajo Cuando ya no tenés más ganas de verte Digo operadores porque es lo que a mí me toca del otro lado Imagínate, no sé, el bibliotecario con la bibliotecaria No está bueno ¿Por qué dejar de coger? No se están los dos en una biblioteca también Y el silencio Y el silencio Y nadie entra a buscar un libro de polvo Y nadie va a buscar un libro ¿Quién cogía en biblioteca? Ahí vamos a la biblioteca Seguro que Y a uno que cogía en biblioteca Y a alguno de nuestros queridos escritores No sé si Borges Pero yo me imagino Tampoco le imaginemos a Borges ¿Quién? Tampoco es malo Ojo, no garchaba Vio y Casares Era bastante pillo Bastante, ¿no? No, esos trabajos que son dos personas solas Todo el día Y del sexo opuesto No te queda otra cosa No es que uno se quiera No queda otra cosa No queda otra cosa Están diciendo Pero es que, mirá Es lo mismo que yo Coja tres veces por semana o dos Con Ricky Achava Hoy casi se besan En un fitito Hoy casi nos besamos Hoy casi se besan En un fitito En un fitito Entonces yo cuando veo Hola Ricky Todos los días Como si nada Como si nada Hola Ricky Y a lo mejor Te empiezan a aparecer imágenes Sí, cuando estás trabajando No, cuando estás trabajando Claro Te mezcla la imagen De Ricky Achava Diciéndote Bata el tema ¿Cómo lo Es difícil Y lo ves en culo Y lo ves en culo Diciéndote ¿A usted le parece Humberto que hagamos esto? Y te quedas mal Y después El Y vas a agredir Lo que quieras agredir Basta eso Cuando tenés las pelotas Es tema de mierda Ricky Tema del oro Yo les quiero aclarar algo Nunca me lo cogí a Ricky Achava Les digo tema de mierda Porque le digo tema de mierda Quiero aclarar esto Porque capaz que me dicen Todo una confusión La negra se lo va a achar a Ricky Y por eso tienes actitud A mí no la melani no Pero a Ricky sí No, ninguno de los dos No, no, no No se puede Los compañeros Son para siempre Los compañeros Y hoy le dije a Ricky Porque vino Ricky Viste que Ricky Te van a dar un beso Y a veces duda Y yo dije Nunca dudes con un homosexual Con un puto Porque yo así Se nos cruzaron la boca No Y ahí lo que amerita Beso en la boca Beso en la boca Pelar por once Beso en la boca Pierde la costumbre después No me voy a perder una oportunidad De dar un beso Total es un beso No es un beso Pero viste que ese beso incómodo Que pasó en los... No importa Por más que sea incómodo Siempre ganás con un beso A veces uno se queda ahí Y te podrías haber ganado A Ricky ahora Bueno Te perdiste una oportunidad Te lo quiero decir A mujer policía Que me van a... No importa No importa No importa Siempre hay que aprovechar Bueno, está bien Bueno, volviendo al tema De los parlantes El parlante El socotroco Porque no es lo mismo llevar Son mucho mejores los chiquititos Pero toda la vida Que los grandotes Enormes Incómodos Que son como para Escuchar No sé En tu casa A Beethoven A las seis de la mañana A un domingo A Mozart No, no, no Yo la verdad que siento que María Calas O sea, escuchar María Calas Sí, pero ni siquiera estás Estás un departamento Ah, qué lindo Porque yo en la cocina No escucho el grandote Tengo que ponerlo muy fuerte Muy fuerte Y ya escucho más el otro Tampoco que tengo una casa De 300 metros Y el otro Es una cosa Pero viste que tiene una soguita El parlantito Yo me lo pongo Es un clutch ¿Te lo colgaste? Me lo pongo en la muñeca Cuando el tema me gusta mucho Y me tengo que ir Otra Otra ala Así que fue un buen regalo Otra ala de la casa Me voy así Y la perra mirando Medio asustada Pero voy con el sonido Me va acompañando Y dije Qué divino Hasta para la noche Cuando apagas todas las luces Ay, qué hermoso Que siga sonando eso Al lado tuyo El tema que te gusta No, es una compañía Lo que te quiero No, no Es una compañía increíble No, yo igual Soy Me gustan las dos cosas El clásico, clásico, clásico El antiguo El de los dos parlantes Para tenerlo Porque como objeto me gusta Es lindo Y después el otro Es para la practicidad Para las fiestas Para escuchar Para llevar a la pileta Eso no ve El antiguo Es complicado de mantener Y a veces es verdad Si vos no tenés a alguien Que sepa Vos lo sabrás, Humberto No Yo me imagino Que Nico es el moderno Y vos es el antiguo Es difícil de mantener El antiguo Claro, pero hay que saber Enchufarlo bien Es lo que te pasó a vos O los caprichos del antiguo Los caprichos lo sabés vos Qué lindo título Los caprichos del antiguo Son libros que está escribiendo Siete casas Los caprichos del antiguo Son lo que yo esperaba Con Vicentico presentándole el libro Claro Sí, los caprichos del antiguo Pero a mí en casa Quiero poner Y no Me dice Hay días que me dice Que no lo vale A mí me pasa con el del campo De pronto se enojó Y a mí me encanta el del campo Que es como poner hilo musical Van cinco cilis Y olvídate Y siempre los voy rotando Siempre hago como una rotación Claro Eso no terminás más Ahora tengo los éxitos de Gilda Creo que tengo las palmeras ¿Tenés esas compacteras Que iban cinco Que iban girando No, esa no la tengo Esa la tenía y se me rompió Tengo otra que va saliendo de a uno Toc, toc, toc Y a veces hace Trrrrr Ah, dice Y digo Uy, la quedó No Y después sigue Trrrr Ah, yo recordaba el otro El de Ese es el que tenía en casa ¿Te acordás de ese? Lo tiré a la mierda Lo tiraste Lo llevé No, lo llevé No, lo llevé a un montón de lugares Para arreglarlo Me dijeron que no Y ahora encontré un lugar Donde venden Las compacteras esas Para llevar CD De muchos Al lado de la otra radio ¿Pero seguís usando CD? Yo los pasé todos Siempre Siempre Que bolsa Que justo Vicente Lo estaba escuchando Y me dijo Mamá, es interesante Es interesante la idea Nosotros hacíamos Bolsas de CD de mierda Y los regalábamos en la radio Y la gente lo agarraba Llegaba De promoción Cualquier cantidad Y es verdad Que eso lo sabés Al principio La avaricia es llevarte todo Cuando llegas a tu casa Y dices ¿Qué para qué? No quiero dar nombres Pero está bueno La avaricia es llevarte todo ¿Para qué quiero esta porquería? Y en un momento empezamos Empezamos a traer unas cajas Y en las cajas poníamos toda la mierda Y siempre La mierda que a vos te parece una mierda Al otro no ¿Cómo? Es cierto ¿Estamos más hablando de música? No, no Tan relativo Pero a veces en música Lo que es mierda es mierda Bueno, pero ya eran estadios Yo los guardé todos en cajas Como si fuera un archivo A, B, Italiano, A, Z ¿Cómo hiciste? Gracias Lo pasé todo a la computadora Y lo guardé Porque me tenía recontro ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Tranquilamente Hacer el planchecho salía vos O sea, eso lo aprendieron Cuando estudiaban turismo las dos Se ve que nos juntamos Porque la otra es igual No, todo en un fichero Con codos Vengo la etiquetadora ¿Qué es la etiquetadora? Con cantidad de rollos Etiqueté todo en mi casa Las cajas de los CD Todo Apunte a la basura Videos van para acá Esto va para allá A ver, yo ya digo A la gente que puede ordenar Yo ayer terminé tirando Toda la ropa No, no estoy pasando Un buen momento Terminé tirando Toda la ropa No, en el piso Agarré ¿Sabes por qué es eso también? Porque uno de golpe Tiene mucho Es que yo cuando tengo mucho ¿Qué hago? Cuando tengo espacio Lo lleno Lo lleno En vez de dejarlo libre El espacio No sé dejar el espacio libre Quiero que quede libre Quiero que quede un agujero No puedo ver agujeros El espacio libre Es libertad también para respirar Si no es Yo me voy a dedicar a eso A ordenarme los islos A los placards Podré venir a ordenarme Cuando quiera Con la etiquetadora Vos con la etiquetadora Lo que quieras Así que bueno Tire todo, todo, todo Lo pisoteé Claro Y quedó abajo Y ahora Quedó ahí Vino Rosa Y Rosa me dijo ¿Pasó algo? Sí, pasaron muchas cosas Rosa le dijo No encontré Ahora te voy a mandar mensajes No, no, pero así fue la mañana de ayer Y la mañana de hoy Por suerte me quedé dormida Bueno, bien Me quedé muy dormida Porque estoy tomando mucho Yupirac ¿Y eso duerme? Qué sé yo Pero a mí se ve No, y me chanté como cinco caramelos Para la garganta Claro, pero en exceso ¿Por qué te metes? Cuando llegó Vicente Me despertó él Ya El chico me despertó cuando llegó Que fue a ver un partido de básquet ¿Básquet no llegó? No sé, habrá llegado a las dos de la mañana A la una, ponele Mami Se fue a... Aparecía Yo lo llevé hasta Boedo y lo dejé ahí Lo dejé en Boedo Está lindo Boedo La cancha de San Lorenzo, ¿eh? Está muy buena Se quedó con... Me dijo No es este de San Lorenzo No pasa nada si nos hacemos de... Nos hacemos Digo, no No pasa nada si te haces de San Lorenzo De básquet ¿Qué te pueden decir? Porque era San Lorenzo Boca Quien ganó San Lorenzo Alguien tiene que ser de San Lorenzo La familia Aunque sea de básquet O no Sí, sí, sí Tiene onda O el volei Sí, pero el volei No, no, no No tenemos a nadie que practique volei Así que bueno Tenemos... ¿Qué temas para Vicente? Vicente Vicente no está Eso es la pastilla Nos vamos a hacer de... Pero yo sé Pero igual le dije a Humberto No sé cuándo llegó Pero así Me decía a Humberto Humberto, ¿cómo salió San Lorenzo? Venimos a charlar Él me llama después Me dice Hoy ya me dijo dos veces Humberto A mí me dice todo el día No lo dice No lo dice No lo dice No lo dice No lo dice